PURU PAMBA PURAMPA PURU PAMBA PURAMPA PURU PAMBA PURAMPA Ay, si acaso un negrito se roba una polla Pa' echarle la olla y cocinarse un dulcito Después que está el guiso, se arrima un blanquito Le hace una trasmoya, le come el guisito y hasta le roba la olla Alabao, Cristiano, alabao Alabao, alabao Alabao, Cristiano, alabao Alabao, alabao Oiga después el blanquito Reclama la polla Denuncia el negrito Y le forma la de toro ya Lo llevan a juicio Y lo dejan frito Y el pobre negrito tiene que pagar la polla Alabao, Cristiano, alabao Alabao, alabao Alabao, Cristiano, alabao Alabao, alabao Dicen que los niños de oriente Quieren engordar Y a los de occidente los ponen a rebajar Ay, maldita injusticia Escucha este grito Porque la justicia se ha inventado el delito Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Cuando vea cenando un negro Con un blanco en compañía O el blanco le debe al negro O este negro la comía Y por eso Si este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Tanto, tanto que van a la cárcel Por robarse una gallina Y hay quien se roba la grana A ese yo le digo que nadie lo brinda Si este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Me mandaron pa' la luna Me mandaron pa' la luna Dicen que vivir se puede Pero yo no creo en eso señores Ya que no existen mujeres Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música 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 Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música Música A pesar de todo lo malo Yo quisiera recordarle Que por más que uno brinque y fatal es No hay otro mejor Hay que conformarse Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Música 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 Música